Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 15 de marzo recordaremos a Santa Luisa de Marillat El significado de este nombre, de Luisa, corresponde a famosa en la guerra Esta heroína de la caridad cristiana vuela al cielo el 15 de marzo del año 1660 En la Francia de los Lujos de Versalles Funda con don Vicente Paul, las famosas hijas de la caridad Congregación religiosa femenina, extendida hoy por todo el mundo Y la más numerosa en miembros de las congregaciones femeninas Santa Luisa, pídele a Dios que envíe doncellas que quieran donar su vida En el servicio apostólico, carismático y de instrucción a los más necesitados ¡Felicitados!